Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico para el hombre acuario en julio de 2017 Pronóstico general, dinero, trabajo, amor, salud Y para el hombre acuario en general, soltero, casado, divorciado, lo que sea Bien, entonces pronóstico general para el hombre acuario en julio de 2017 Ahí va Pronóstico general para el hombre acuario en julio de 2017 Bien Muy bien Pronóstico general para el hombre acuario en julio de 2017 Ahí va Ahí está Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre acuario en julio de 2017? Buenísimo hombre acuario, realmente Inclusive En el área de la salud, inclusive Fantástico Fijate Porque La carta del árbol está sosteniendo la tirada Y el árbol es la salud, la vitalidad Y fijate, empezás con la carta del trébol Y acá termina con la carta de los lirios El éxito, la buena suerte, el golpe de suerte Y todo lo lindo, lo bello, lo hermoso de la vida Realmente Realmente En el área salud En julio Espectacular Incluso En el área salud Es como que te da estabilidad un amigo Vos, hombre acuario Si tenés un amigo médico Si tenés un amigo médico Y puede ser que un amigo te dé un consejo Te dé un consejo, te dé un tratamiento Te dé algo Algo Que Puede ser médico o no Pero vamos a suponer que es médico Te dé un consejo, un tratamiento que te aporta estabilidad Y te aporta vitalidad Vitalidad Entonces Bueno Vamos a leerla en general Y después no especificamos a ver si tenemos el tema de dinero y eso En julio hay un golpe de suerte Que gracias a este golpe de suerte Y acá lo vincula a lo económico Bueno, te va a permitir crecer y dar frutos Económicamente Pero es como que vos pensás En tu solidez En tu seguridad En tu estabilidad económica Y acá figura también una amistad Una amistad con la que estás muy contento Hombre Hombre acuario Y también con la que estás pasando muy lindos momentos Muy lindos momentos Y esta amistad tiene mucho que ver en tu estabilidad Tanto emocional como económica Con respecto al tema amor Con respecto al tema amor Acá nos estaría diciendo Hombre acuario Que también hay una amistad Con la cual estás muy contento que estás intimando Que estás intimando Que estás intimando No sé si tanto a nivel sexual Intimidad emocional Y es algo que va creciendo muy lentamente Entre vos y esa persona Dice la carta del árbol A nivel amor Va creciendo muy lentamente Un sentimiento muy lindo Íntimo Entre vos Hombre acuario Y esta amistad Y esta amistad Bien Dinero ya está No, dinero lo dije Sí, sí lo dije Salud Bien No, no Realmente es una excelente tirada Vamos a ver Qué más Te tienen para decir las cartas Pronóstico Hombre acuario Julio 2017 Pronóstico Hombre acuario Julio 2017 Ahí va Muy bien Pronóstico Hombre acuario Julio 2017 Muy bien Ahí va Bien Ahí está Muy bien Entonces, ¿cuál es el pronóstico para el hombre acuario en julio de 2017? Arriba la carta del tren Bueno, claro, fantástico Es algo nuevo, se te presenta en la parte más... Yo diría en el tema económico, en el tema laboral En el tema de tu capacidad para generar dinero, para generar recursos Se te presenta una idea nueva, algo nuevo, una novedad Una novedad que es todo un éxito Es todo un éxito Va creciendo, va a dar frutos Es todo un éxito, pero no es un éxito explosivo A ver, esto ya se ve que es un éxito Ya empieza a rendir frutos Pero es algo muy lentamente Para hacerlo gráfico, tenés que hacer la analogía con el crecimiento del árbol El árbol lentamente va creciendo Lenta pero sostenidamente Va creciendo y va dando frutos Y cada vez va dando más frutos Y al árbol hay que cuidarlo de las hormigas Y de la lada Y de esto y del otro Del bicho taladro Pero bueno, va dando frutos Con respecto a la intimidad Al tema del amor También nos habla de éxito Y es lo mismo Lo mismo que el crecimiento del árbol Es un éxito el tema del amor Con esta amistad Que va creciendo muy lentamente Pero es un sentimiento muy profundo Con perspectivas de futuro Hay una intimidad Que también va creciendo No sé si hay intimidad sexual todavía Me parece que no Pero es como que va profundizándose En el tema de los sentimientos La carta de los pajaritos Se refiere a que hay una comunicación Y estás muy contento con ella Bien Mucha honestidad Arriba de la carta de la torre Arriba de la carta de la torre Bien Claro Acá arriba de la carta de la torre Nos habla de arriesgar la salud Y era esto que yo te decía Que con el tema de salud La carta de la torre dice que Es como que decís Bueno, a ver ¿Qué hago con mi salud? ¿Qué hago para favorecer mi cuerpo? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Y aparece si también Quien te da la estabilidad En el tema salud Es una amistad Puede ser un amigo médico Un amigo terapeuta O te pasan el chisme de algo Algo natural No sé Te digo cualquier cosa Por ejemplo Mirá que pavada Pero no es una pavada Es muy útil Y bueno Si vos lo... Hay gente Que Se le dific... Gente con estreñimiento Se le dificulta para cagar No puede ir al baño fácil Hablando en criollo No puede ir al baño Pasan 4 o 5 días Y no puede ir al baño Andar de cuerpo Entonces ¿Cuál es una solución? Bueno Mi papá Tenía ese problema Tenía Y probó De todo ¿Sabes cuál era la solución? ¿Qué cosa simple? ¿Qué le resultó? Todas las mañanas Lo primero que hace Es tomarse un vaso de agua Si no está fría Mejor Anda como un relojito Mirá Un amigo Te pudo Por ejemplo En ese ejemplo Te pudo haber dado Esa información Que te provocó Esta estabilidad Y ahí anda joya Mirá No necesariamente Tiene que ser un médico Bien Arriba De la carta Del ancla Bueno Arriba de la carta Del ancla Bien Yo te había dicho Yo te había dicho Que Sí Yo te había dicho Que Con Esta amistad Está creciendo algo Muy lentamente Muy lentamente Está creciendo Hay una intimidad Vos estás contento Y Pero en la actualidad Vos ya sentís Esta carta Te está diciendo La carta Del colgado invertido Nos habla de un amor No correspondido Pero En este sentido Hay muy buena onda Hay Un sentimiento De De amistad Y hay Una profundidad En el tema De la intimidad emocional Pero en lo que respecta A amor Es como que Vos ya estás sintiendo algo Por esta amistad Que va creciendo Lentamente Y Es como que Estás viendo Que la otra parte Si te valora Como un amigo Pero no como un amor No te valora Como amor No te ve Como Como un hombre No te ve Como un hombre Es por eso Yo digo Amor en el sentido De amor De pareja Es por eso Que las cartas Te están diciendo Que le des tiempo Que le des tiempo Para que esto crezca Y eche raíces Para que se afirme Porque Ahora No es correspondido Este amor Que vos sentís Vos sentís Que Que ella Te quiere Pero como amigo Ahora vos estás sintiendo eso Ahora Para pasar De Amistad A Que te vea como hombre Acá estas cartas Te están diciendo Bueno Primero Que va a llegar el momento Y se lo vas a tener que comunicar No te vas a quedar Como Como un pavo Como amigo No Viste Vos El perro Es comunicar Y fijate que la lechuza Es Mala comunicación El perro es buena Mirá Fijate Justo Es El agua y el aceite El perro es buena comunicación Y la lechuza es mala comunicación Mala comunicación Entonces Para que esto crezca Fijate El árbol Está sosteniendo Principalmente al perro Vos De a poco Muy lentamente Le tenés que dejar en claro Cuáles son Cuáles Cómo la ves A esta mujer Como Que no la ves Como una amiga Como que te importa Pero bueno De a poco De a poco No es como un asado Es como un asado Vos si lo apurás al asado Arrebatás Y quemás la carne Bueno Acá te está diciendo Exactamente lo mismo Hay muy buena onda Entre ustedes Pero bueno Tiene que crecer lentamente Acá Bien Fijate Era lo que te decía Recién El 6 De espadas invertido Ojo con las torpezas Ojo con los riesgos Innecesarios No vayas A lo A lo A lo Pampa A lo toro bruto Porque te vas a pegar El chotazo Contra la pared Dejá Dejá que vaya madurando De a poquito Que vaya creciendo Que venga al pie De eso habla El 6 De espadas invertido Arriba Claro Arriba De Y es que estás haciendo Casi casi lo contrario Fijate Arriba de la lechuza Está El 2 De copas Invertido ¿De qué nos habla? De vicio De lujuria Es como que Le estás tirando palos Le estás tirando onda Pero como que Estás hablando Con un lenguaje Muy sexual Estás quedando Como muy obvio Que estás Recaliente Con ella Entonces Y eso Justamente Es lo que frena El tema Como que Estás quedando Muy obvio Y ella Sabe Que te tiene ahí Comiendo de la mano Como un pajarito Bueno ¿Qué te está diciendo? Que le aflojes A esta mala comunicación ¿Cuál es la mala comunicación? El tener Un lenguaje Muy sexual Muy lucurioso ¿Eh? Vos Si sos Más inteligente Como este perro ¿Eh? Si sos más inteligente Y compañero Eh Si le aflojas Al lenguaje sexual Esta mujer Va a entrar más Se va a abrir más Íntimamente Hacia vos Es como que Te estás comunicando mal Estás siendo torpe ¿Eh? Estás siendo torpe Para querer Levantarte Esta amiga La cual te interesa Y vos también Le interesás a ella Pero te estás manejando mal ¿Eh? Te estás manejando mal Con la mina Con esta mina Arriba la carta del lirio Eh Claro Fijate La carta del mago invertido Habla De engaño deliberado Es como que Te estás auto Engañando Estás focalizando ¿Eh? Focalizando Eh En el tema sexual Es eso ¿Eh? Te estás auto Engañando El mago al revés Fijate una cosa El mago al revés Es el tipo Vamos a vincularlo Para levantar mujeres ¿No? El mago al revés Es el tipo astuto Es el tipo talentoso El tipo que conoce A las mujeres Sabe como piensan Las mujeres Como se maneja Que hay que decir Que no hay que decir Como jugar al ajedrez Con las mujeres El mago Al derecho El mago al revés Es el nabo ¿Eh? Es No te estoy diciendo nabo A vos Pero Es el actuar Como estás actuando vos ¿Eh? El actuar torpemente ¿Eh? El engaño deliberado Vos te estás auto engañando Te estás auto saboteando ¿Eh? Bien Tenés que cambiar de táctica ¿Eh? Ser menos obvio Jugar más al ajedrez Eh Que te vea como un protector Ser más inteligente ¿Eh? Bien No caer en esto de Como dicen los yanquis Eh En la zona de amigos No, no, no Si caes ahí Es porque Es porque te pasaste de rosca De un lado para otro No, no No es No es tampoco en eso Pero bueno Aún así Aún así Esto pinta muy pero muy bien ¿Eh? Con esta mujer Eh La carta de los lirios Y la carta del árbol Si Regás este arbolito Y lo cuidás Va a crecer Y va a dar fruto Pero bueno Tenés que regarlo bien Protegerlo de las hormigas ¿Eh? Tenés que hacer todo el trabajito No tenés que actuar Con torpemente Dice el 6 De espadas invertido Bien Arriba Arriba Claro Claro Arriba De el árbol Tenés la sacerdotisa invertida ¿Qué es lo que no tenés que hacer? Actuar con prejuicio ¿Eh? No O sea Las mujeres hay que hablarle De así Así a esa No No actúes Con prejuicio Te está diciendo Acá La carta De la sacerdotisa invertida No actúes con ignorancia Te dice la sacerdotisa invertida Porque eso Y también te lo dice La sacerdotisa invertida Es actuar con frigidez ¿Eh? Actuar con frigidez Si no estás canchero En el tema de mujeres Mirá En el tema de mujeres Si no estás canchero Vas a encontrar siempre 100 tipos Que te quiera dar consejo Bueno No le des bola Vos fijate Al único que Que Si querés Podés pedirle consejos Fijate al tipo Que es un ganador ¿Eh? Que es un ganador con las miedas O sea Que Que tiene mujeres Inclusive Tomá sus consejos Entre comillas Porque puede actuar bien De manera innata No conscientemente Entonces vos A ese tipo Le decís Che ¿Cómo? ¿Qué onda? Nadie le pregunta Nadie nace sabiendo Es un tema como No sé Arreglar un coche Es lo mismo El tratar con mujeres Es lo mismo Hay personas que saben Personas que no Y personas que hacen Las cosas bien Sin saber que están Haciendo las cosas bien Y en este caso Bueno Actuar de esta manera Con lo que yo también Lo he hecho Y me he comido Flores de garrones Cuando hay onda Con una mujer Si empezás a hablar Así a nivel sexual Y te mandás Y te mandás De una al frente Es rebotar Salvo que la mujer Este recaliente Como Pero si no Eso pasa en las películas Nada más Es rebotar Bien Ahora que me estoy yendo A la mierda El tiempo pasa Entonces Pronóstico Me quedé enganchado Con ese tema Pronóstico Hombre acuario Julio 2017 Si le pedís consejo Pedile Fijate Fijate Al tipo que gana No que te dice Que gana No Que vos lo veas Que el tipo gana A ese A los otros no Son pavos Y son tan inexpertos O más que vos Entonces Pronóstico Pronóstico Hombre acuario Julio 2017 Entonces ¿Cuál es el pronóstico Para el hombre Acuario En julio De 2017 Bien Arriba de la carta Del trébol Bien Bueno Acá el 4 de oros Te dice que venías Anteriormente a julio De una época De malaria Malaria económica Y también Causa De esa Parte De la causa De esa malaria económica El 4 de oros Te está diciendo Era el derroche Era como que derrochaba No te manejabas bien Con el dinero Pero Julio Se te presenta algo nuevo Que es de éxito Bien Arriba de la carta De la torre Y del 4 De copas invertido Bueno De vuelta Persona Acá El caballo De oros Nos habla De una persona Que te ayuda Con éxito Y es esta amistad Que te había dicho Este amigo Te va a ayudar Te va a ayudar Tanto en el terreno Económico Como posiblemente También En algún otro Temita de salud Que te da la estabilidad Arriba de la carta Del ancla Y de El colgado invertido Tenemos el 6 De Claro El 6 De copas Viste que yo te había dicho acá Que vos veías Que esta mujer Con la que había Muy buena onda Había muy buena onda Pero no había amor No había amor correspondido Y eso El 6 De copas Dice que te da un poquito De tristeza Un poquito de melancolía Es como que Puta madre Yo a esta mujer La estoy empezando a querer Y ella me quiere ahí Como amigo Nada más Bueno Es eso Eso te está hablando Arriba la carta del perro Y del 6 De espadas invertido Bueno El intermediario El 9 De copas Y es esta amistad Esta amistad La que te va a ayudar En lo económico Y tal vez Posiblemente En el temita De la salud Y fíjate una cosa Yo te había dicho Que actualmente Estás actuando Si te aplica Esta tirada De manera un poco torpe Con esta amiga Con la cual te ha tirado onda Y todo esto Pero acá El 9 de copas Dice Que vas a superar Esta dificultad Más vale Que la vas a superar Ponele garra Empezas a hacer bien Las cosas Y la vas a superar Arriba de la carta De la lechuza Y del 2 de copa invertido Bueno Bueno No se habla de lo mismo De la adversidad De la adversidad Con respecto Al lenguaje Te estás comunicando mal Con esta mujer Y eso es una adversidad Estás teniendo Un lenguaje sexual Un lenguaje Muy obvio Muy Que ni siquiera Es picaresco Es Que das como No se Acá en Argentina Hay un dicho Un dicho no Una expresión Es muy vulgar Pero bueno Es un lenguaje Muy pajero Muy Muy de Muy de adolescente Caliente Es un lenguaje Que no sirve Resta No suma Resta con la mina ¿Entendés? Arriba de la carta De los lirios Y del mago invertido Bueno Y es eso El cuatro de copas Nos habla de Cuatro de copas El cuatro de copas Tradicional subconsciente El cuatro de Bastos Nos habla de Relación insatisfactoria Vos tenés Intimidad emocional Con esta mujer Pero querés tener Algo más Y bueno Pero vas a tener Que cambiar de estrategia Muchacho Y Arriba De la carta Del árbol Y De La sacerdotisa Invertida Un problema difícil Y es cierto Esto Venís actuando mal Ya metiste la pata Y es como que tenés que dar Un golpe de timón ¿Es algo difícil De revertir? Sí Pero no es imposible Acá dice el nueve de copas Que vas a superar Esta dificultad ¿Cómo la vas a superar? Si hacés las cosas bien Muy lentamente La carta del árbol Sostiene la tirada Y nos habla De lentitud El árbol ¿Cómo crece? El árbol crece Lentamente Bien Tenés que dejar atrás Dice la carta De la sacerdotisa Invertido Los prejuicios Y la ignorancia Consulta Tipos que saben Mira Te doy un dato Hombre En el tema de amor Acá en Argentina Hay un Un hombre Que tiene videos Se llama Fabio Fusaro Tiene varios Videos Por ejemplo Hay uno que se llama Mi novia Son libros Pero también Los tienen videos Mi novia Manual de instrucciones El loco es un capo Es un capo Con letra mayúscula Esos tipos Si saben Si querés Buenos consejos Y es más Yo me los leí Todos los libros Me compré como cuatro Si querés Buenos consejos Sobre mujeres Anda a Youtube Pone Fabio Fusaro Mi novia Manual de instrucciones Cómo recuperar a mi novia Cosas así Fabio Fusaro El loco es un capo Increíble La tiene Re contra Super clara Ya sabes Bien Esto acá sería todo Por consultas personales Enviame un correo A Muy simple tarot Arroba gmail Punto com O Por facebook Si querés Una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Yo te contesto Y te cuento Más o menos Como es Suerte Nos estamos viendo